Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas parte 1, ¿vale? Ya sabéis que hago dos partes, no tienen nada que ver en la 1, no solo mejores junglas que la 2, ni la 2 mejor que la 1, nada. Son solo 5 junglas y otros 5 junglas, que están muy bien en meta actual, bajo mi opinión y dependiendo del win rate de cada uno, el pick rate y demás. Deciros también que hago quads privado, ¿vale? Por ello mismo, si queréis contactar conmigo para el tema del quads, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp y mi canal de Discord. Desde ahí me podéis preguntar y eso sobre los quads. Y bueno, vamos a ir con el primer campeón, que en este caso sería Morgana. Sé que le han nerfeado a la W, ahora creo que le bajaron del 200% del daño que hacía un monstruo, creo que se le han bajado al 150%, creo, si no me equivoco. Sí que es verdad que es un nerfeo bastante contundente, pero sigue estando rota en meta actual. Por el hecho de que además de que limpia rápido, que por eso ha nerfeado sobre todo a la W, es que cuanto más daño infligía, más se curaba ella. Y qué pasa, y todo por el tema pasivo, en cuanto al daño AP. Entonces tú ponías el charco debajo de un bicho de jungla, y es que no te quitaba vida, porque la poca vida que te iba quitando la ibas recuperando con la W, eres un canteo, ¿vale? Morgana jungla incluso al nivel 1 es increíble. Por eso mismo os invito a que la utilicéis, ¿vale? Bueno, ya sabéis, en mi canal tengo una guía de Morgana, pero solo support. Voy a traer un análisis de una partida, ¿vale? con Morgana jungla, para que, bueno, la veáis también cómo funciona y eso. Además de que, bueno, puede llegar a ser bastante divertido. Pero lo he dicho, Morgana ya sabéis que tiene muchísimo CC. El CC que tiene, por ejemplo, el tema de la Q, la cárcel, te inmoviliza durante 3 putos años. Es más, cuando tú inmovilizas con la cárcel de Morgana, sale un cuadradito en el enemigo, y si lo lees, pone... Estás tú, no sé qué pone exactamente, pero pone algo así como que estará inmovilizado durante 3 años o algo así, algo por el estilo. Que me hizo a mi gracia, cosa que no me esperaba, ¿vale? Es jerga de mierda esta. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene el tema de la cárcel, que es un CC de la hostia, ¿vale? Si eres capaz de gankear como Morgana jungla y meter la Q, ya solo con la Q, el enemigo, yo creo que está mortísimo. Pero al ser tanto tiempo, el CC, al durar tanto más bien, llega un momento en el que entre tú y el aliado le dais de hostias a mansalva. Luego lo W es daño continuo, luego tiene el tema de la E para quitar CCC o incluso aguantar un poco contra P, cosa que está muy bien. No solo se lo pone a ella, sino también a un aliado, está bien. Y luego el tema de la ulti, ¿vale? Que te metes en Mew Natify, tiras una buena R, encadenas a varios enemigos a la vez. Y lo bueno de la R es que lo puedes combinar junto con el Zonya. Pero bueno, si queréis saber más combos de Morgana, pues iros a mi guía. Que aunque sea Morgana Support, el tema de las habilidades y los combos no cambian. Aunque vaya con jungla y eso. ¿Qué más decía Morgana? Sinceramente es un personaje que es bastante divertido. Y la pongo más que nada también porque quiero que la aprobéis en jungla. Yo la probé, bueno, la estuve probando y bastante bien. Sinceramente es la puta risa y está muy rota. Más ahora mismo tiene un winrate muy alto y está la tier S más y todo la hostia. Por eso le han hecho incluso el nerfeo del W. Pero bueno, campeón número 2, Shako. Evidentemente ya sabéis que hace unos cuantos parches nerfearon la jungla, ¿vale? Y entonces aquellos personajes como Shako, que tiran más del rankeo que del propio farm. Pues entonces se quedaron bastante por encima. Subieron mucho en cuanto al winrate y demás. ¿Qué pasa? Shako sí que es verdad que se quedó muy atrás. Pero ahora ha vuelto un poco a tener un poco de auge. Desde que le hicieron hace poco también un buffo al tema del W. Y eso ahora farme un poco mejor. Sí que es verdad que a la hora de rankear creo que quita un poco menos. Pero bueno, Shako sinceramente es un personaje muy fácil con el que rankear. Y le pongo más que nada porque yo creo que es de los mejores junglas para hacer counter jungle. Yo creo que es de los más fáciles por el tema de que saltas paredes y te haces invisible. Y mientras estás invisible te vas moviendo y entonces puedes llegar a posicionarte bien, robar jungla enemiga, etcétera, etcétera. Además hay un pequeño combo, ¿vale? Que es hacer con Shako los picuchillos a nivel 1 con 3 cajas bien puestas. Te hacen los picuchillos de una, vas al blue enemigo y se los robas incluso cuando aún él lo está haciendo. ¿Vale? Porque lo bueno de las cajas es que ya sabéis que duran un rato. Entonces con 2 o 3 pasos que le das al picuchillo y tal, pues terminas farmeándote eso, vas al blue ping y se lo robas de una. Es un putísimo canter y luego a lo mejor hasta revientas al enemigo. Porque si se está haciendo el blue, tú ya eres nivel 2, claro. Apareces en invisible, pones la caja al prender, le empiezas a dar de hostias, le quitas con el smite del blue. Y el enemigo se queda al nivel 1, tú al nivel 2 con un blue encima y metiéndole mazo de hostias. Es un pequeño consejo, ¿vale? Pero bueno, saco y luego tienen el tema de las cajas, ¿vale? Ya sabéis, hacen invisibles, meten un miedo, cosa que es un CC bastante contundente y hacen bastante daño. Luego tiene el tema de la ulti, que es crear una copia de él, un clon y entonces pues el enemigo muchas veces te termina tirando todo al clon antes que a ti. Y lo puedes ir controlando con el tema del control. Yo por ejemplo presiono el control y lo voy controlando la copia. Está bastante bien, puedes hacer que tú eres la copia y el otro no. Para que el enemigo se crea que, para que se crea lo contrario, es un poco jugar con el enemigo, ¿no? Saco es muy divertido para eso y luego tiene el tema de la E, que es una simple daga que le se lanza a un enemigo y lo ralentiza y le hace daño. Sinceramente, Saco 100% usarlo, es muy divertido, es muy fácil de rankear y yo creo que en los bajos es uno de los campeones más rotos que puedes pillar. Pesaje número 3, Elise. Ahora mismo es de los mejores junglas, ¿vale? Sí que es verdad que siempre ha sido de los mejores junglas, pero ahora sí que es de los mejores junglas de verdad. Es de los junglas AP, bueno, es el jungla AP yo creo, con más winrate junto con field sticks, por ejemplo. Y lo bueno de Elise es que tiene un CC de la hostia, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un skillshot, le pasa como a Morgana. Si Morgana no mete una buena cual ahora de rankear, se cae un poco en la mierda. Lo mismo le pasa a Elise, ¿vale? Si Elise no mete el taunt, el tema de que eso sí que es un stun, porque no es solo inmovilizar como tal, ¿no? Porque la Ocule Morgana el enemigo puede ir atacando, pero es que Elise, como te lo comas, te quedas quieto y encima no puedes hacer nada. Ni atacar, ni hostias, ni básicos tan siquiera, ni tiene habilidad, ni nada. Entonces es mucho más fácil meter un burst. ¿Qué pasa, Elise? Si eres capaz de lanzar eso, luego le haces el combo entero, ¿vale? Ya sabes que tiene dos formas, la araña y la humana. Con la humana le metes dos habilidades en 0, y con la arañita te lanzas. Y encima ya sabéis que cuando está en modo araña, dependiendo de las habilidades que hayas tirado, crecen arañitas, ¿no? Digamos que te acompañan arañitas que hacen daño y pueden llegar incluso a tanquear contigo la jungla o a farmear más rápido la jungla. Pues eso mismo es un pensaje muy completo. No sufren jungla, ahora farmea bastante bien y a la hora de tanquear está bastante bien. Además luego tiene el tema del diveo, ¿vale? Por lo que puedes incluso metertele bajo torre de enemiga que estás tanqueando. En cuanto quieras dejar de tanquear, te tiras la E, que es el rappel en araña, te haces interjeteable y caes, bueno, tiene bastante rango y caes encima de una unidad, ¿vale? Ya sea en la jungla o un minion o un campeón aliado o lo que sea. Pácas encima y ya está. O si no, vuelves a caer desde donde te había subido. Pero digamos que te haces interjeteable y pierdes el focus. Por eso mismo está muy roto, ¿vale? Dicho esto, vamos con el cuarto campeón, que en este caso sería Kha'Zix, que es, yo creo, el jungla asesino, el mejor ahora mismo. Pero sí que es verdad que Rengar es divertido, incluso tenemos una guía de Rengar en mi canal alta. Pero en el meta actual está muy por debajo de todos los demás asesinos y Kha'Zix. Como os he dicho, es el mejor asesino ahora mismo, el mejor. Junto con Saco, es el mejor asesino, 100 por puto 100. Es acojonante, ¿vale? Es un personaje que incluso ya desde early game toca mucho los juegos. Pero es que pensad que cuando ya tienes la R te puedes hacer invisible dos veces. Encima puedes mejorar las habilidades, más daño de la Q. La W en vez de un pincho son tres. Luego el tema de la E que si mata puede volver a saltar. Llega un momento en el que es un personaje que hace una escala muy buena. Porque en early game está bien, pero el late game es bestial. Porque el late game si te metes en 0, por alguien le revientas y te haces invisible. Ya no solo por la ulti, sino por el ítem que se suele pida, que suele ser el dractor. También hay distintos tipos. Además, tenéis una guía de Kha'Zix en mi canal muy, muy, muy completa. Con distintos tipos de objetos míticos, etc. Por si lo queréis mirar. Pero sí, Kha'Zix lo suelo aconsejar 100%. Tiene muchísimo sustain gracias a W. Tiene CC gracias a W. Tiene un salto, que eso siempre ayuda en jungla. Saltar o meterte con un salto. O si el enemigo a lo mejor hace flash y se intenta escapar con el salto le puedes llegar a alcanzar. Al igual que con la W, porque tiene bastante rango. Y luego con la Q, bueno, digamos que es como una especie de básico potencial, por así decirlo. Es una habilidad, ¿vale? Pero tiene bastante más rango, hace bastante más daño. Está muy bien. Para bustear en la hostia. Apareces de la nada y le metes un busta a cualquier enemigo, casi. Incluso a un tanque le puedes llegar a quitar bastante. Y último, quinto y último campeón. Grapes. Sinceramente es el único tirador que yo aconsejo en la jungla. Hay otros tiradores. Está Twitch, se hace invisible, puedes nackear, tal. Pero Twitch en early game se queda muy por debajo, ¿vale? Como no les haga bien en early, se va la mierda. Pues a mí Twitch jungla es divertido, pero no suelo aconsejar. Si eres el o muy, muy bajo y eres muy, muy bueno con Twitch, pues a lo mejor puede llegar. Pero Grapes es muchísimo mejor. Farmea súper bien, no sufre nada en jungla, siempre y cuando te sepas mover. Eso sí, te tienes que saber ir moviendo, en plan básico y hacia atrás, básico y hacia atrás. Para que el enemigo nunca llegue a ti. Aunque el echa hacia atrás es un personaje que, aun siendo tirador, tampoco es tirador del todo. Es semi-tirador. De más que es a distancia, pero no tan a distancia. Luego, ya sabéis que son cada dos artuchos carga, etc. Tenéis una guía de Grapes en mi canal que traje, ¿vale? Incluso con rutas de jungla que os podéis hacer bastante completa. Lo bueno de Grapes es eso. Muchísimo burst. El tema del desliz, mucha armadura, porque termina consiguiendo bastante armadura el cabrón. Por lo que, aun siendo tirador jungla, aguanta bastante. Por eso a mí me gusta mucho. Y luego tiene el tema de la ulti, ¿vale? En una teamfight, una buena ulti, daño en área. A los de atrás le hacen daño en un cono, tal. Y ahora de farmea, como os he dicho, bastante bueno. Luego, también con la E puedes llegar a saltar paredes, por lo que te puede ser bastante fácil hacerte dragones, heraldos, robarlos, incluso. Porque gracias a la fruta y la E puedes entrar y salir, etc. Incluso hacer content dangle es relativamente fácil con Grapes. Y luego tiene una de las mejores habilidades del juego para mí, que es la W. Te tira la W encima, te ralentiza y encima no ves una mierda. No ves nada de lo que está pasando fuera. Hasta que no sales de esa niebla. Parece una tontería, es una habilidad que no es por el daño, es por la función que tiene. Que es dejarte ciego y no ver una puta mierda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sales de la W han pasado más de cosas. Llegamos que la gente subestima mucho esa habilidad, ¿vale? Pero son habilidades como la miasma de Cassiopeia, que está muy, muy rota. Pero la W de Grapes está mucho más rota de lo que la gente se cree. Así que darle a full a Grapes, que siempre ha sido de los mejores jungles y lo va a seguir siendo. Siempre está en el top, siempre. Así que, bueno, dicho esto, joder, la de usted que le doy al micro sin querer, macho. Dicho esto, chicos, todo un placer. Como os dije al principio del vídeo, también hago quads privados. Están en plan, si me queréis contactar para un quads privado, por si os habéis quedado estancados en vuestro ELON. O estáis bajando divisiones a full o tal. Y necesitéis un poco de ayuda, pues bueno, quads privados, ¿vale? Tenéis en la descripción por mi grupo de Whatsapp y Discord. Podéis contactarme por ahí. Y luego también en la descripción tenéis mi canal de Twitch, cómo funciona el tema del sorteo de RPs, ¿vale? Que suele estar vinculado a mi canal de Twitch, miradlo bien. Es gratis participar, así que. Y luego también tenéis mis redes sociales, mi Telegram, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis toda la información de mi canal. Y como siempre os digo en estas guías, se agradece el corazón el tema de los likes, los comentarios. De verdad que se agradece muchísimo más de lo que creéis. Ayuda mucho más, ¿vale? El tema de los likes y los comentarios. Y desde luego activad la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo, ¿vale? En YouTube o cuando hago un directo en Twitch, ¿vale? Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Hasta la segunda parte.